Y hablando de política, presidente, la que se ha liado la semana pasada, vamos, durante esta semana, con mociones de censura, Ayuso contraatacando con convocatoria de elecciones, ¿crees que es el momento? A mí me da vergüenza, pero de unos y otros, aquí los papeles están muy repartidos, me da vergüenza. O sea, yo como político que no ha dejado de ser ciudadano, que mantengo todavía una, intento mantener una intenta conexión con el mundo en el que vivo y con la realidad en la que vivo, me da absoluta vergüenza asistir a lo que estamos asistiendo en España. Por lo tanto, ¿aquí no se van a hacer mociones de censura en Extremadura? Desde luego, el PSOE no va a contribuir en ningún caso. Venimos también de la moción de censura de Jerez de los Caballeros, pero no lo... Pero, cuidado. Esto no tiene que ver con esto. En Jerez de los Caballeros hay un partido que gana unas elecciones, y ahora aquellos a los que el PP les llama comunistas peligrosos y no sé qué, y gente digna de ser alejado de la política, pactaron. O sea, que fue un pacto contra la natura. Eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, que pueda haber en un momento dos mociones de censura puntuales, nada tiene que ver con este espectáculo. Entre otras razones, porque se hace cuando la atención de la ciudadanía está puesta en sus vidas, en sus haciendas, en su salud, en su futuro. Y la política viene a aparecer como un problema y no como una solución. Por eso me da mucha vergüenza. Y tú anunciaste hace un tiempo que te ibas a presentar a la reelección como secretario general del PSOE de Extremadura. ¿Cuál fue el motivo por el que anunciaste con tanta antelación esa candidatura? Pues para que no perdamos el tiempo en discusiones inútiles y nos dediquemos a lo importante. Para que concentremos toda... Para mí lo más cómodo hubiera sido lo contrario. Decirme, yo no me comprometo a nada, ya veremos, ya... Aquí hay que poner los cinco sentidos, si me apuras hasta el sexto, que es el mejor de los sentidos, hay que ponerlos al servicio de una causa. Y esa causa tiene que ver con la salud de la gente y con la salud de la economía. Y eso es lo único que nos debe guiar. Y desde luego, para no perdernos en discusiones inútiles que no conducen a nada, yo digo, oye, no voy a someter a la organización que ha confiado en mí durante tanto tiempo a un debate interno ahora que no nos conduce a nada, nada más que a la pérdida de tiempo. Eso es lo que quise apartar cualquier debate estéril que pudiera haber y que concentremos toda la energía en lo que la tenemos que concentrar. Por lo tanto, ¿te vas a presentar a la reelección? De la secretaria general, sí, sí, eso ya está decidido. ¿Y de la Junta? Eso ya se decidirá. ¿Y de la Junta? Eso ya se decidirá. Pero, ¿tienes ganas o no tienes ganas? No, yo es que ahora estoy muy centrado en esto y entonces no se trata de… Mira, yo ya veo las cosas no como… no lo que a mí mejor me venga, sino si es bueno para la región, si es bueno para los proyectos y si yo estoy bien para poderlo hacer. Es decir, cuando tienes 40 años, pues hay cosas que no te planteas, pero cuando ya vas teniendo una edad en la que eres absolutamente consciente de los muchos que se juegan los que contigo están, y conmigo están un millón sesenta mil personas, que dependen en gran medida de mis decisiones, pues tiene que ser un conjunto de cosas. Y por eso yo… la candidatura es algo que ni me lo paso por la cabeza, entre otras cosas porque a día de hoy, y para dedicarle a esto toda tu energía y todo tu saber y todo tu entender, tiene que ser que creas que esto está limitado en el tiempo, porque esto yo no voy a ocultar que tiene sus dificultades y su dureza.